y regularidad en la construcción del Faro 1 y 2. Dejamos este tema por un momento para contarles respecto de lo que va a ocurrir el próximo domingo 22 de abril en que se está haciendo un llamado para efectuar la primera marcha en el territorio nacional por parte de la coordinadora no más AFP. Esto partirá a las 11 de la mañana y en San Antonio el lugar para iniciar la movilización será la plazoleta de la gobernación de San Antonio. Más detalles a partir de ahora con nuestro colega Gonzalo Ubrar. Así es como están, muy buenas tardes. Este domingo 22 de abril se llevará a cabo la primera marcha a cargo de la coordinadora no más AFP, la primera marcha de este año 2018 por una mejora en el fondo de pensiones en marcha que comenzará a las 11 de la mañana desde la plaza de la gobernación provincial y para tener detalles en qué consistirá esta actividad y también invitar a la comunidad estamos con Sergio Castro y con José Miguel Rojas de la coordinadora no más AFP para saber cómo se está llevando a cabo la previa. De esta primera marcha del año 2018 han tenido una serie de reuniones también de beneficios, de peñas que también han hecho para poder costear lo que va a ser este evento el domingo que me imagino que tienen alta expectativa. Sí Gonzalo, en realidad comentarle a todos ustedes, también a los televidentes, que no más AFP retoma sus actividades después de un proceso de reflexión y de reestructuración y hoy día estamos disponibles para el programa anual que parte este 22 de abril con esta marcha familiar pacífica a partir de las 11 de la mañana. Pero es una marcha nacional que no solamente hay una característica especial porque no solamente está convocado Noma AFP a marchar, sino que también hay una plataforma social donde se unen varios movimientos sociales que coinciden con el tema de la seguridad social y también se van a sumar a la marcha convocada por Noma AFP, entre otros está el Colegio Profesores, están los estudiantes a nivel nacional, están varios movimientos que son por el agua, por la tierra, son muchas organizaciones sociales cuyos movimientos tenían en este periodo movimientos o marchas o protestas y que se tomó la decisión en conjunto, vuelvo a repetir, como una plataforma social para reunirnos el día 22 en esta marcha nacional que marca el hito de la necesidad de una seguridad social para los chilenos. ¿En qué pieza encuentra la coordinadora? El año pasado conversábamos que era un año clave, lamentablemente no hubo mayores novedades. ¿En qué se va a basar este año 2018 la coordinadora Noma AFP? ¿Cuál va a ser el punto de inflexión o lo que están buscando ya que se haga efectivo? Mira, recordemos un poquito, el año pasado en el plebiscito participaron más de un millón de personas que votaron por la opción Noma AFP y hoy día los proyectos tanto del gobierno que se fue como este gobierno actual, como la administración actual, están proponiendo sistemas de previsión que a los chilenos, de acuerdo a nuestra revisión, no les conviene. Seguimos con la figura de la AFP, nosotros, como el eslogan lo dice, no queremos más AFP y las condiciones que nos ofrecen están muy a largo plazo. En definitiva, las personas que hoy día están pensionadas no van a poder subir sus pensiones, no van a poder salir debajo de la línea de pobreza y nosotros estamos luchando por ellas y también por lo que se viene en el futuro. Por tanto, nuestra postulación es que vamos a seguir trabajando, queremos llevar una iniciativa de proyecto de ley también al Congreso para que se conozca en detalle el sistema de reparto el cual nosotros proponemos y vuelvo a insistir, hasta el día de hoy no hay ninguna contraposición al respecto. ¿Hablar de cuánta gente quieren congregar? No se puede decir porque ustedes siempre señalan que si van 10, 20 mil, 10 mil, para ustedes lo importante es que se haga efectiva esta marcha. En eso tienes toda la razón. Hemos tenido jornadas muy exitosas, donde las personas sí han tomado la decisión de salir a la calle a protestar. Esperamos de que en este proceso, en este gobierno, en esta administración, las personas no se resten, que al contrario, entiendan de qué es necesario decir públicamente nuestro malestar y para eso qué mejor manera que salir a protestar pacíficamente. Y claro, nosotros vamos a recibir a todos aquellos que vengan porque la coordinadora NOMA AFP no es de un grupo de movimientos, tampoco es de un grupo de personas, sino que somos todos los que nos vemos afectados por el tema de las AFP. Muchas gracias, Sergio. José Miguel, tú te encargas mayormente de difundir este evento a través de las redes sociales, de mantener en boga lo que es la coordinadora. Cuenta, nos invita a la gente. ¿Alguna particularidad que tendrá esta marcha sobre otras? Hola, hola, buenas tardes. Sí, bueno, estamos encargados de difundir la marcha. La marcha es a partir de las 11 de la mañana acá en la Plaza de la Gobernación. Terminará con un pequeño acto cultural, como siempre, en San Antonio. Y estamos invitando a todos, en realidad, a las familias, los trabajadores, estudiantes y toda la gente que se quiera manifestar en contra de este sistema que da pensiones de pobreza. No logramos salir de eso y, por lo tanto, la coordinadora está levantando nuevas iniciativas que esperemos tengamos mejores resultados que las iniciativas anteriores. Así que este es un proceso largo, pero necesitamos el apoyo de todos y todas porque al final todos nos vamos a pensionar y en su gran conjunto por las AFP. Domingo 11 de la mañana. Como dije, domingo 11 de la mañana, acá en la Plaza de la Gobernación. Ojalá nos acompañe el clima y nos acompañe todo San Antonio. ¿El recorrido? Desde acá, desde la Plaza de la Gobernación hasta San Antonio y terminamos en la Plaza de San Antonio. Muchas gracias, José Miguel. Muchas gracias, Sergio. Entonces queda claro lo que va a ocurrir este domingo 22 de abril a partir de las 11 de la mañana. La primera marcha nacional y también acá en San Antonio y la coordinadora NOMAS AFP para mejorar los fondos de pensiones y también la UAL espera también congregar un importante número de sanantoninos. También hay otro tipo de movimientos que se van a unir a esta causa del día domingo 22 de abril. Lo que tenemos para entregarles, adelante ustedes, en los estudios centrales.